Que tal mis amigos de Rancho Buma, muy buenas tardes, saludándoles con el gusto de siempre hoy día 29 de marzo de 2023 estamos grabando este video de esta preciosa potranca una potranca de año y medio de edad mira nomás que preciosa, bonito color muy bonita estampa para lucirla en cualquier lugar además de una excelente calidad genética, por ello es una potranca con doble finalidad y aquí está disponible en Rancho Buma mis amigos para mayor información, favor de comunicarse con nosotros al 33 14 30 28 37 o al 33 17 62 53 78 pueden contactarnos por medio de nuestra página de Facebook Rancho Buma Venta de Caballos Instagram Rancho Buma o nuestro canal de Youtube Rancho Buma ahí está mis amigos la oportunidad de adquirir esta preciosa potranca aquí en Rancho Buma desde donde les mandamos un cordial saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!